¿Qué pasa si la baja es menor a la que tuvimos en enero del 2017? Es el sencillo de la gente y son las que se están llevando, o sea, los servicios se están llevando cada vez una porción más grande del dinero disponible para consumo, ¿no es así? Digamos, hoy hacer o instrumentar métodos para la venta ya se están acotando cada vez más y las ventas no suben. En realidad el comercio está haciendo un esfuerzo, casi todos los sectores que tienen que ver con el consumo, están haciendo un esfuerzo con promociones, con descuentos, pero no son sostenibles en el tiempo porque la mercadería en algún momento hay que empezar a reponerla y estos valores se van a ir ajustando hacia arriba. Y por más promociones que se hagan, la venta, la verdad, no está repuntando. En febrero incluso nos está dando nuevamente, sacando alguna excepción, una caída con respecto a febrero del año pasado. Raúl, en el tren de las suposiciones, vos estás responsable de alimentar las ventas a nivel nacional, ¿qué medida tomarías? No, en realidad acá yo creo que el gran problema es el aumento importante que han tenido los servicios y que son los que se están llevando esa porción de consumo que nos está faltando al resto de la actividad económica. El aumento prácticamente de todo lo que es casi imposible eludir, colegios, prepagas, energía, combustible, o sea, eso se está llevando cada vez una porción mayor de los sueldos. Y por supuesto, bueno, eso impacta negativamente en el consumo, en el consumo diario. Hay sectores como indumentaria y calzado que realmente no están muy bajos. Por último, en relación a San Miguel, ¿están meditando algo? ¿Tienen en mente algún proyecto para este 2018? Nosotros como siempre vamos a instrumentar desde la Cámara, acompañado seguramente por la municipalidad, promociones como la que hemos hecho durante el año pasado. Esto no garantiza el éxito, pero por lo menos el esfuerzo hay que hacerlo, yo creo que el comercio sigue apostando, o sea, no hay otra opción. Y si bien es cierto que la fotografía de la economía en general está dando positivo, porque esos son los datos que, por ejemplo, arroja la recaudación de IVA, que es consumo. Pero bueno, eso también tributa a IVA la energía, los autos, que los autos, la verdad, el sector automotriz está andando muy bien. Posiblemente también tenga que ver con un cambio de hábitos, o sea, la gente de pronto, a través de la facilidad para acceder a bienes muchos más caros, como vivienda o autos, a través del crédito, ha optado por estas opciones y, bueno, se ha apretado en cuanto a los demás gastos, ¿no? Hay que ver que turismo, por ejemplo, es un rubro que también levantó muy fuerte y esto da la sensación de que está todo andando muy bien. Pero lo que es el consumo, en lo que atañe a los comercios, a los pequeños y medianos comercios, no es así y esto arrastra a la pequeña y mediana industria que los abastece. ¡Gracias!